¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lujo, yo estoy muy bien y ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver un vídeo de una núclea... ¿Cómo lo están haciendo? Mis vecinos están locos En el vídeo de hoy vamos a ver un vídeo de una nuclear en infectado Sí, como veis en el título, como veis en la miniatura y como veis en todos los lados Creo que es la nuclear más rápida de todo el puto mundo en infectado En dos minutos con pocos segundos, ahora la vais a ver y no es mía Es de un youtuber de Canadá, creo que es, no sé de dónde exactamente De todas formas os dejo su canal y su vídeo en la descripción Es, mucho lo conoceréis ya, es un knifer que llegó a prestigio maestro jugando solo con el tomahawk O sea, solamente haciendo bajas con el tomahawk, todas las armas a cero Y es una verdadera barbaridad para todo el mundo que le guste el knifing Tenéis su canal ahí abajo, os va a encantar seguro Y nada, vamos a ver el vídeo señores En el vídeo, al principio, lo primero que vamos a ver va a ser un clip Que yo lo vi en su Instagram y me impactó Ahí lo tenéis, tres Fuck Cinco on screen con la bayoneta De esto va infectado, ¿no? Yo solamente he jugado una partida infectado y me fui Porque no me acababa, ¿no? Ahí veis otra coafit Y ahora aquí tenéis hoy tres y demás Y ahora enseguida vamos a ver la nuclear Creo que antes de eso hay un par de intentos Y él te cuenta un par de cositas Así que nada chicos, si queréis que traiga más vídeos interesantes De gente, del knifing, de nucleares, de cosas que yo vea que me parezcan curiosas Para comentar, para que lo veáis Pues solo tenéis que pegarle like El último vídeo que traje una nuclear de FIRE De un suscriptor mío con la bolsa La verdad que tuvo mucho apoyo Este no sé si va a tener tanto apoyo Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver si podemos pegar un like Vamos a ver si nos podemos suscribir todos al canal Que ahora el canal está ya tocando suelo otra vez, ¿vale? Tocó una nube y se pegó una torta contra el suelo Y ahora mismo está a ras de suelo Que no se levanta Vale, ya estáis viendo que ahí pone que le deis a like Y nada, vamos a ver Que nos comenta este hombre Vamos a ver cuando empieza la nuclear Y parece que empieza, ¿vale? Aquí estamos ya Nuke Street Stars en 2 minutos 54 Creo que esto no es la nuclear, ¿vale? Pero ya estáis viendo que lo hace en el mapa este de... Vale, sí, no me acuerdo del nombre Vale, perfecto, de estudio Señal de Blanco 2 Aquí no me acuerdo cómo se llamaba La cuestión que le hace en este mapa Se sube ahí en la torrecita y a esperar Parece fácil Pero yo creo que luego te pones a hacerlo tú Y no es fácil Seguro que te caen tomajados por todos lados Seguro que te suben tíos por todos lados Y te acaban matando Como le pasa ahora un par de veces A ver, que está matando Se le cuela a uno Y le fulmina ¿Vale? Le fulmina No pasa nada Acaba la partida Da igual, hay más intentos La vida no se acaba aquí Está ahí tranquilamente Eso creo que es racha de 15, ¿no? Le sube otro Pum, a la mierda Claro Así de sencillo, señores Parece que en este mapa lo vamos a poder conseguir Yo creo que en este mapa lo podemos conseguir Yo no voy a jugar mucho a esto Pero Si lo intento Yo creo que va a ser en este mapa Porque estás ahí campeando Y nada Hasta que te salga Ahí tenéis Otra cuafit con la bañoneta Bastante fresco Continúo Ahí te puedes hacer cadenas de bajas Cuafit, fin con screen, seis Te puedes hacer lo que quieras En esa parte del mapa Lleva otro inesorable Y ya estáis viendo que este es un mapa maestro Ahí kill chain Justo cadena de bajas Antes lo digo Y se hace una cadena de bajas Qué maravilla, ¿no? Sigue matando, sigue matando Yo creo que Oh Este tomajado tiene pinta de que le vaya a dar, ¿eh? Sí, evidentemente Ese parón en blanco y negro Era Era bastante Bastante evidente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y ahora Empieza la nuclear Ahí abajo tenéis el contador, chicos Nuclear En dos minutos Cincuenta y cuatro segundos Jugando En Infectado Vamos a ver de qué manera lo hace Yo ya lo vi Este vídeo Yo lo vi en su Instagram Y le dije Tío, me tienes que dejar subir esto a mi canal Para que lo vean mis suscriptores Porque seguro que hay muchos Que no lo ven Porque Además se la saca de una forma A ver, se la saca Pues como está matando otro rato Pero al final Pues mola, ¿no? Como acaba de nuclear Y tiene que En ese momento en el que tú estás allá arriba Y ya lleva racha de 20 25 Tú, yo te digo Que aunque estés ahí Campeando El corazón lo tienes que llevar Bonico, ¿eh? Tienes que ir acojonado Y sí, habrá muchos que digan Que eso es una guarrada y tal Pero es que Yo creo que sacarte un nuclear Corriendo por el mapa Eh... Con un montón de zombies detrás tuyo Tirando estos bajados y cuchillos Está bastante complicado, ¿eh? Yo no sé si eso será posible Pero tiene pinta de... De complicado Ahí tenéis la racha de 15 16 17 No para de sacarse Triple squadfish Que maravilla Un minutito Ahora mismo Y ha llevado la mitad de la racha Me gustaría ver Cómo están los enemigos abajo Yo creo que están todos ahí Diciéndome ¿Me cago en la leche? ¿Subo o qué? Si no hago más que subir y pillar Y por eso de vez en cuando Veis algún tomajado Que lo lanzan Pero que no llegan a nada Eso creo que es racha de 20, ¿no? ¿Tiuno? Ahora aquí Se le oye de fondo decir Oh my god Oh my god Ahora un poquito más para adelante En plan de madre mía Me la voy a sacar Que sigan subiendo, por favor Que sigan subiendo Ahí veis los tomajados Que le están peinando Normal Yo creo subiría Yo le pondría a tirar tomajados De lejos Eso creo que es de ¿De 20? Eso es de 20 Eso será la de 20, ¿vale? Que yo estoy un poco Yo como no he llegado nunca A racha de 20 En knifey Pues estoy un poco Un poco tosquete, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Brutal Eso es Eso es Es a 25 ya, ¿no? Pero entonces no es en 254 Ah, vale En 254 estaba el récord del mundo, creo, ¿no? Y él se lo saca antes, creo Claro, ese lo sacará en 2 En 2 Ahí está esperando Tiene que subir ya Tiene que subir ya 1 Nuclear Nuclear Y aparte 2 minutos 11 Y Quasi ¿Qué más queréis, señores? ¿Qué más queréis? ¡Qué maravilla! Quasi con estilo Imparables 2 minutos 11 Récord del mundo A bayoneta Infectado Lo tiene que hacer Un 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 canadiense Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Quien quiera ver el vídeo entero Que aún le quedan 5 minutos Puede pasarse por la descripción Que lo tenéis ahí Y yo ahora lo que voy a hacer Va a ser ir a echarme Una partida de infectado Que soy muy malo Voy a echar un like, ¿vale? Para que el vídeo llegue a los 10 minutos Como hacen los youtubers de verdad Y nada, chicos Espero que os haya gustado Pegadle like Si queréis más vídeos de otra gente Y os dejo con el pedazo de like Que aún no me lo chao Pero va a ser un pedazo de like seguro Hasta luego Chao Ya estamos aquí, chavales ¿Cómo va a ser la movida? Pues mirad La movida va a ser Que vamos a buscar infectado Espero que nos busque En una partida que esté Sin empezar Y os voy a explicar Lo que hay en la pantalla, ¿vale? Esto es mi over like, ¿no? Que tengo cuando hago directos en Twitch Que hago prácticamente todos los días Para el que no lo sepa Me puede seguir en Twitch Que es Barra, rey tomajau ¿Vale? Como mi canal de YouTube Ojo, este mapa Pues bueno, vamos a jugarlo Y veis esto de ahí Estos son los suscriptores que tengo Tengo 15 Y mi meta de ahora es 25 Quien tenga Twitch Prime Y no lo haya gastado con nadie Pues yo le recomiendo gastarlo conmigo Porque tenemos poquitos suscriptores Y estamos creciendo Y veis Eso que hay ahí en la esquina al final Ahí O sea A ver, en la esquina ¿Vale? Eso que pone 138, 128 Esos son los suscriptores que tenemos hoy Y espero que mañana Después de este vídeo Hayan 10.000 suscriptores más, señores Dios Qué maravilla sería tener 148.000, ¿no? Estaríamos ya en la punto de los 150.000 Por cierto Vamos a ver cómo se da la partidita No sé por qué Pero yo tengo muy mala suerte Seguramente Me infecten el primero Bayoneta, coño Me voy a poner la bayoneta, claro Si es que No sabía yo que te podías elegir clase En esta movida O sea, me acabo de quedar muerto ¿Hay alguna clase con Tomajau? Es una maravilla Con sniper y todo Madre mía Yo no sé por qué no juego a esto No sé por qué no juego a esto, señores Eh... Yo creo que con... Eh... Con quedarme el último Eso ya gameplay Para mí, eh No me hagáis complicarme la vida No hagáis complicarme la vida No hagáis complicarme la vida Yo creo que me van a pegar un hachazo Pero rápido Vamos a ver dónde está Mi... Mi mono Hola, mi mono Ja, ja, ja Vamos a empezar a acuchillar a la peñita Vale, meñita Lo dicho Hago directos en Twitch Todos los fucking días Que puedo ¿Vale? En principio Si la semana tiene 8 días Pues hago 7 ¿Vale? Para que os hagáis una idea Así que... Que me quiera seguir Me puede seguir Que yo... Eh... Estoy por ahí Estamos a punto De llegar ¡Po! Estamos a punto de llegar A la cifra de los 3.000 seguidores Yo creo... Me quedan menos de 100 Yo creo que podemos llegar Después de este vídeo Y de que lo vean 500.000 visitas 500.000 personas ¿Vale? Que tengan 500.000 visitas Yo creo que podemos llegar Bastante fácilmente Así que nada, chicos Vamos a ver si lo conseguimos Y si este vídeo es súper apoyado Que en los dos últimos vídeos Que he subido No los... ¡No los ha visto ni Peter Pan! Por favor Que eso esto me ha pegado No los ha visto ni Peter Pan, señores No los ha visto ni Cristo Y bueno De momento Llevo 4 bajas ¿Vale? No sé la nuclear Si me la puedo desacar Pero son bastantes Son bastantes Eh... Habiéndome cruzado al tipo ya Un par de veces Y que no me haya matado ¡Hola, palo! Yo creo que está bastante bien No, estoy matando Estoy matando, señores Ahora mismo soy la persona Que más está matando De la lobby Y el siguiente morir ¡Ah! Y el siguiente morir Claramente Pero aún así De que haya sido el siguiente morir Voy a ser el siguiente en ganar Sí, sí Bueno No me... No juegues conmigo Es que cabrón No juegues conmigo No juegues conmigo Vale Pues nada He pillado Vamos a ver dónde está el equipo Y vamos a ver si podemos hacerle Una cross de map a alguien ¿Vale? Que lo bonito de esto Es pues hacer Aquí no sé si te voy Mira, ¿queréis una cross? Pues una cross para ahí Mi niño ¡Claro! 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 Mira, 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 mira ¿Lo veis? ¡Hola! ¡Hola! ¿Me has visto? Pues sorry Porque ese Tomajau Tiene un nombre Y el nombre es Tu cara ¿Habéis visto dónde le ha caído? No es su cara Va a ser su hombro Le va a caer en el hombro Vale Creo que voy a entrar Allá se ha comprado el Tomajau ¿Eh? Espera Es que Es que los veo ahí campeando Tío Dirá Se me ha movido Se me ha movido para el lado ¿Cómo que? ¿Cómo que se me ha acabado el tiempo? No me digas Quiero pegar una cross Antes de que se acabe el tiempo Tío ¡Uy! ¿No me da tiempo De pegar una cross? ¿Cómo está el rollo? Cada vez que matamos a uno Nos da más tiempo ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Ya estamos Somos muchos muertos Me cago en la mar Me cago en la mar Necesitamos matar uno más Vale, tenemos un par de segundos más Vamos a entrar ahí como locos Ya estamos entrando Estamos haciendo Vale 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 Bueno, 8-0 Bueno, 8-0 no Porque me han matado un par de veces Primera partida que me he hecho de infectado Entera Espero que os haya gustado No sé si voy a subir esta Me voy a echar un par más Seguramente suba esta Y si no Pues veréis otra ¿Vale? Gracias a todos Espero que os haya gustado Pregadle un like Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!